Ya he pasado, quedo atrás, año nuevo viene, ya, ya he pasado Hola a todos, soy Yanela Martín y actual Misty Mayor Perú Y quiero mandarles un fuerte abrazo a la página del Busca Modelos En este nuevo año lleno de prosperidad para ustedes y miles de bendiciones Les mando un fuerte abrazo y amigos Gracias por ver el video